Un trámite que se le hizo especial para que ganara esta carrera, ¿no? Sí, sí, un poco sabíamos que si no iba a ser esta carrera, ¿no? Y la característica de la yegua era, la veníamos corriendo un poco de la vuelta, ¿viste? Y decidimos bajarla a estos tiros porque la carrera esta era linda para ella por el desarrollo, ¿no? Salieron muchas yeguas que iban a salir a correr carrera, finalmente salió Wolman, que es una de las que pensábamos. Y bueno, la yegua por suerte también se viene acumulando la salud de ella, que reprisó muy bien, pero después no nos corrió muy bien. Y bueno, gracias a Dios tenía un problema en los bases, se lo arreglamos y hoy nos mejoró, ¿no? Muy parcial y es bastante de vértigo, no llegaron a 22 los primeros 400, 45 y algo los 800. Estas carreras generalmente por más, si tenés una yegua saguera, generalmente la definís. La definís porque una vez se hace muy ligera, hay yeguas que son muy veloces de por sí y es imposible pararla. Entonces se hace lindo y la verdad muy contento. Una yegua con una campaña muy interesante que le estaba faltando justamente esto, ¿no? Ganar un clásico. Sí, a ella y a Carlitos que decía también, que es una persona que a nosotros nos apoya mucho. Tuvimos muchos problemas de familia y él siempre estuvo con nosotros a nuestro lado, con mucha gente, pero es un factor que se lo merece por el tipo de gente que es. ¿La primera para empezar a enderezar el inicio de temporada con Paragos y Parajanti? ¿El tema clásico? Sí. Sí, sí, bueno, esperemos que venga más, pero bueno, como te digo, esto es paso a paso, los coches nos están acomodando y bueno, este año creo que nos tenemos mucha fe. Gracias. Gracias.